¡Ey! ¡Muy buenas bikers! Aquí estoy, en Villanueva del Rosario Aquí, mirad que pico hay ahí 1.600 metros Bueno, voy a ver si hago el recorrido del Andurama Son un recorrido de unos 20 y pico kilómetros y hice 5 5 bajadas muy chulas Vale, pues venga, ojo a la última que la última es cañera Vamos a ello, vamos a por la primera Bueno bikers, vamos a disfrutar del recorrido, ¿me veis? Hola, hola, hola Bueno, la voy a intentar disfrutar al máximo el recorrido, no sé si me voy a ir a con el viento que hace Voy a ir a tope para hacer el circuito a disfrutar a tope y el paisaje Lo que sí que os voy a dejar este vídeo, que no lo había dejado en las anteriores, es un un guión, ¿no? Un guión, un índice, como son 4 no, 5, perdón, son 5 bajadas 5 TC Temos juegos cronometrados Os voy a dejar un índice con el tramo 1, 2, 3 en el vídeo en el minuto y así podéis ir pinchando y ir a ver el tramo 1 el tramo 3 luego el 5 ¿vale? ¿ok? Bueno, hoy que me ahogo Venga, vamos adelante vamos a por el primer tramo Bueno, Viker, vamos con el primer tramo de bajada Aquí, si veis, ahí a la derecha sale todo ¡Ah, salticos! ¡Uh, qué viento! No puedo saltar hoy mucho, ¿eh? Me vuelo Aquí hay otro salto, pero ¡Uh, qué viento! Bueno, ahí lo decía Ahí a la derecha sale el tramo el tramo, tramo, tramo tramo 3 este es el tramo 1 Este tramo súper, súper, súper bonito todo el rato entre pinos curvitas, peraltes hay que llevar un poquito de cuidado porque te embalas, pero se cierra y los peraltes son muy bajitos y si te subes para el peralte no hay nada de grip se rompe, de hecho y con cuidado ¡Uh, qué bonito! ¡Uh, qué bonito! ¡Uh, qué bonito! ¡Uh, qué bonito! ¡No saltes que hace viento! ¡No te flipes! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Que me flipo! ¡Wow! Es un recorrido con mucho, mucho flow pero hay que llevar cuidado de no dejar embalar mucho la bici porque cuando menos te lo esperas se cierra como aquí ¡Uh, qué bonito! ¡Uh, qué bonito! ¡Uh, qué bonito! ¡Ahí, qué bonito! Casi me paso ahí curva derecha ¡Uy! ¡Esta curva sí que es guapa! Curva cerrada ¡Uh, qué no la doy! Casi, 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 casi ¡Uh! ¡Epa! Una bajada muy, muy, muy bonita Es lo único que no te puedes despistar en un minuto porque tienes unas pérdidas de gripe guapas ya me falta el oxígeno la verdad es que tiene un pelín de desnivel no es que tenga mucho desnivel pero bueno para arriba, para arriba que mago le he pegado con el pedal hay que ir a mucho cuidado porque está todo lleno de piedras en los lados de la senda y le va dando con los pedales te puedes quedar frenado del todo vamos a ver esta curvita curvita, curvita, curvita y ahora que, ah, para abajo hay que ir dos líneas tiradozón, y aquí que es por arriba o por abajo o por el medio supongo que solo cerrará una de las dos partes madre mía estoy muy mayor ya para estas cosas aquí hay que pedalear demasiado aquí no perder, no perder vale, a pedalear no pasa, a pedalear y ahora para arriba otra vez para arriba, para arriba aquí hay que pedalear mucho, eh que paso más guapo que chungo, eh la verdad es que hay un montón de kickers de salticos quería iría todo el rato saltico, saltico, saltico pero con el viento me da un poco de respeto madre mía, esto sí que es matador ahora aquí cortando a 25 y pedaleando aquí como loco daleo, lo loco, lo loco se acabó el primer tramo voy a descansar de la bajada que hay que pedalear tanto que me agota a por el segundo tramo ah, que me vuelo que me vuelo mirad, mirad que paisaje que brutalidad y estamos ya en el mirador mirad la niebla y quieren venirse para esterar la niebla bueno, vamos con el segundo tramo vamos, venga bueno, vamos a por el segundo tramo a ver si no me vuelo el TC2 bueno, saltico no no saltes, no saltes que te vuelas me flipo, vengo arriba ahora para dónde ahora para la izquierda por aquí esta bajada, la verdad es una bajada rápida y no tiene mucho desnivel pero bueno, es rápida a ver, aquí el barro barro, barro que me salgo que me salgo que me salgo y para arriba otra vez le da el pedal a ver si se ve qué pasote, mirad, mirad en el campo de no sé lo que es trigo, cebada no sé lo que sea no tengo idea tienes un pasote porque con el viento hace olas como si fuera el mar y está guapísimo hay gente que hace mirando el paisaje mientras que va en la bici no hay que ver el paisaje para eso estamos aquí en la naturaleza y hay que pasote como haciendo las olas para arriba y para abajo ahí ya me falta el aire tengo que entrenar más la verdad es que en estas bajadas son muy exigentes porque no llegan a tener un grande nivel y te obligan a pedalear no es más que llevo que el motor además los hay muchos tramos que bajamos a más de 25 y ahí sí que se nota cuando estás fuerte cuando estás hecho una pistrafa como yo qué bonito ese tramo no sé si se me oirá hay tanto viento aquí tenía que tirar por encima la piedra de la derecha si no hacer esa curvica por arriba la curvica final te quita tiempo y además le puedes llegar ahí al cambio y dejarme ya el cambio ahí ya ya no puedes seguir bajando venga a pedalear a pedalear por el páramo ya empieza a faltarme el oxígeno en el cerebro y y y y y y entre la falta de oxígeno por la altitud y la falta de oxígeno también este he hecho una pistrafa y aquí que por arriba por arriba vaya atajo que voy a hacer ahí y ahora por aquí y ahora por allá y a seguir pedaleando pedalea pedalea y saltito sin saltar que te vuelas aquí que derecha y izquierda era mejor la izquierda era mejor la izquierda que me he quedado ahí sin velocidad por coger la derecha iju igual parece que me lo sé pero no me lo sé ijie 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 tenía que haber saltado esa piedrecica ahí que hubiera hecho un reto ahí guapo ijie y aquí lo mismo por arriba ahí está ijie por encima las piedrecicas ijie se acabó menos mal ya me ha faltado el oxígeno tramo 2 terminado uuuu jajaja ay a coger aire bueno vay que vamos a a por el tercer tramo el TC3 tramo con ametrado 3 antes hemos tirado por aquí a la izquierda que era el primer tramo y este ya es el segundo que sale del mismo sitio epa pedalea pedalea porque no sé es donde empezará si empezará de ahí o empezará más más para acá pero bueno da igual este primer tramo es de senda también no tiene mucho desnivel pero la senda es rápida y fluida como te pillas fresquito pues puedes pedalear pedalea pedalea casi me paso cierto por aquí este tramo es súper súper bonito está muy currado todo lleno de zetas entre pinos la verdad que el paisaje es guapísimo el sitio es un pasote y el trazado es brutal y este sí que sí que es un tramo con del nivel de los que me gustan a mí tienen alguna como ahora ahí un pequeño llano y corbita corbita y por ahí corbita que no te puedes embalear entonar un kicker tiene unos tantos saltos como ese roquita otro saltito ya estoy reventado madre mía casi me paso izquierda derecha saltito me desequilibro ahí me duelen tanto las patas me desequilibro esa curva esa curva está rota y esto también y aquí que derecha izquierda bueno de momento izquierda otro día probaré por el salto he probado antes salto pero que hace viento cuidado me cago me cago con el viento he probado antes a saltarlo y yendo despacito he pegado un pequeño tirán de manillar pero luego la curva es imposible he salido recto por la curva venga va ahora pedalear aquí me muero yo aquí vamos a más de 25 y la bici ya no ayuda que te ahogas ahora para arriba para arriba me ayuda un poco más pues me haré espacio ayuda tenía que parar el crono ahí y luego volverle a darle aquí arriba que me ahogo aquí tendré que traerme una botella como esa del CO2 pero de oxígeno y enchufármela otra vez para abajo tirabuzón el tirabuzón el saltito tirabuzón el sacacorchos que curva guapa doble y doble estoy reventado pero de un salto vengo arriba para arriba para arriba para arriba para arriba para arriba para arriba y para abajo otra vez hay buenos apoyos en esta parte madre mía como cansa esto o yo soy yo que estoy ya cansado en mi segunda vuelta es una vuelta esto se parece a la de antes yo creo que este tramo es de la de antes o no es corta ico guay aquí que esto no sé si se va por aquí pero lo he visto y vamos a pasar como cansa esto madre ah bueno no es la de antes se acabó tramo 3 terminado y el hinchu está ya a punto de desvanecerse 3 bueno vamos a por el cuarto ¿cuarto no? es el cuarto ¿cuarto? sí cuarto ya vamos cuatro ya vamos a por el cuarto tramo y un doble y aquí que hay aquí que hay aquí que hay unas piedrecitas y salto que no puedo saltar que me vuelo y aquí que un doble grande bueno salto me vengo arriba y salto pero no y aquí otro doble salto me lo ha jugado me lo ha jugado ahí y aquí otro me lo ha volado a jugar y esto hinchu que vas solo no te flipes es que hay un salto y me vengo arriba pero no está hoy no está el viento como para hacer muchos saltos y aquí hay otro saltito que escaloncito aquí parece que corre pues no parece no corre menos el viento una mesética que me vuelo uy se me ha olvidado ponerme las gafas bueno no pasa nada no hay mucho polvo ni muchas piedrecitas que salten por aquí pedalea pedalea un salto un salto un salto otro doble y otro doble son mini dobles pero son dobles la verdad es que el recorrido los recorridos son chulísimos porque están llenos de peraltitos pequeños saltitos pequeños dobles pequeños que al final pues te diviertes un montón no tienen gran riesgo pero te lo pasan muy bien el tirabuzón el tirabuzón y otro salto no os lo he dicho o si no lo se pero bueno es mi segunda vuelta he pegado una vuelta primero las rocas que rápido las he pasado he pegado una vuelta primero de de reconocimiento que tarda más o menos uy esto 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 hay que hacer un buni esto lo pillan mojado y el reparón tiene que ser guapo la primera vuelta la he hecho reconociendo viendo un poquito el recorrido de tirón he tardado por y media ahora no se lo que voy a tardar me valo un poquito menos porque como las bajadas las estoy haciendo de tirón el saltito por lo tanto ya que la he hecho de tirón quitando un sitio que he parado allí en el salto ese de la curva que he hecho un recto en el resto lo he hecho también de tirón esta bajada es una de las más bonitas es que son todas bonitas es que no puedo decir que me guste una más que la otra la primera la primera y la tercera brutales y esta la 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 cuarta espectacular la tercera la segunda no me ha gustado mucho la segunda he tenido que pedalear mucho y a mi pedalear me gusta poco no tenía tanto desnivel me gustan las sendas un salto con más con más desnivel ya empiezo a estar ahí hay un saltito a la derecha me lo he saltado un pequeño drop que pena bueno a la siguiente bastante pasando la segunda vez voy más o menos por el sitio y aquí queda un doble vale he salido a la era he salido a la era al campo abierto y aquí mira ahí a la izquierda había otro salto no sé si era por el salto por la senda y esto que bueno un pequeño saldito aquí hay otro salto ¿esto qué es? ¿esto qué es? y aquí otro cuidado con el viento flipadillo ya me duelen las patas esto sí que me gusta así que tiene todo el rato fluidez y no tengo que pedalear mucho igual ahora por decir que no tengo que pedalear me toca correrme a pedalear soy así de gafe voy a sentarme un poco que me duelen las patas mucho arriba venga ¿ves? lo he dicho a pedalear a pedalear a pedalear a pedalear pedalea pedalea gencho pedalea vaya trazada más rara he hecho ahí tenía que haber seguido todo el rato por la izquierda pero bueno son cosas de la improvisación que cerca ha pasado que paso más guapo que estoy he pasado cerca ahí las piedras pedalea 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 que hay aquí bueno mira acaba de dar a luz justo he visto como paría una oveja que fuerte ha parido justo cuando he llegado bueno tramo 4 ha terminado buenas hola que me ataca que me ataca la fiera bueno tramo 4 terminado y gencho está casi terminado también le quedan un poquito de fuerzas reservando para el último tramo que ya veréis el último tramo es telita tiene un primer tramo espectacular pero el segundo es físico a tope vale vamos a por él bueno bikers vamos a por el último la última bajada el último tramo el TC5 vamos a ver por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí sale a la izquierda también que no sé si es por ahí o por aquí pero bueno bueno eso no lo había dicho tampoco hasta ahora pero yo me miré en la página web y vi que había guau que salto este salto sí que es guapo pero hoy no lo hago mirad que volada ahí sí que hay una volada guapa pero solo no me atrevo no me va a acachurrarme no es mala cosa para acachurrándose yendo solo pero lo que decía que yo creo que el recorrido es este no es 100% pero sí que es verdad que lo he mirado en un track que he visto y más o menos he ido siguiendo el track así que supongo ¡eh! un salto que estoy supongo que más o menos sí que será creo que no me he equivocado de hecho se nota porque hay muchas marcas de bicis hay marcas de bicis ¿qué es? ¡yuhu! un salto que tramo más bonito la vegetación aquí ¡eh! ¡eh! no te vales ¡opa! que estoy ahí el árbol este que cerca pasa ¡eh! ¡opa! roquita roquita un poquito de roquita que me recuerde a mi zona esta bajada también es muy guapa y muy técnica lo único es que el primer tramo lo veis es súper bonito entre pinos con sus corbitas pero el último tramo ya lo veréis es un tramo físico guapo guapo y aquí que ¡eh! salto ¡yuhu! y para arriba ¡venga! ¡vamos! ¡hinchos! ¡ay! ¡qué malo! ¡eh! ¡uhu! cerquita de los pinos pasamos ¡eh! ¡jejeje! menos mal que no se mueve ninguno están todos ahí y por aquí ¡ay! se podía haber saltado por encima de la piedra de la izquierda y hubiera recortado un poquito y aquí ¡yuhu! ¡salto! ¡jeje! estoy un poco cagado con los saltos con el viento ¡eh! ¡y otro salto! aquí en el bosque la verdad que se nota menos el viento pero de vez en cuando entra te pega unos sustos ¡ye! se me han calentado las orejas y todo eso es del sobreesfuerzo que estoy haciendo pero yo viento aquí para la izquierda ¡y! y curva para allá ¿y ahora qué? ¿ahora qué? ¿derecha o izquierda? ¡oh! que me quedo atascado por aquí ¿y ahora por aquí qué? por ahí baja la derecha y por aquí la izquierda la verdad ya no lo sé por dónde es yo creo que será por allí voy a dar la vuelta tiene más pinta por aquí porque por aquí no hay tanta marca debe de ser por aquí a ver por aquí ¡buah! pues tampoco ¡uh! esto no lo sé esto qué ¡ah! liada 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 por aquí no era por el otro lado la otra sí que la he hecho por su sitio o no o sí que por aquí tal vez por aquí ¿y ahora qué? ¿y ahora por allá? pues bueno no lo sé hay una una derecha y una izquierda una de las dos será la otra la he hecho por el otro lado no sé si era por aquí pero bueno tampoco hay mucha diferencia ¡uh! pistica pistica para los que quieran pedalear a pedalear a pedalear a pedalear ¡bien! ¡ay! necesito motor bueno vamos al primer tramo que es el tramo más técnico más de bajada y aquí empieza ahora la fiesta este tramo a mi me gusta mucho, muy roto tienes que llevar siempre voy a subir las gafas y todo, a respirar mejor gafas arriba es una zona que no puedes perder la inencia porque es como una rambla para arriba y para abajo y roca y me como la roca y me quedo parado entonces aquí yo creo que lo mejor de todo es intentar llevar una buena velocidad para nunca perder el flow y lo malo es eso que como te descuides te quedes apascado en algún lugar pues voy a arrancar otra vez ahí me quedo un poquito parado, me falta un pelín de inercia yuhuu a ver qué bonito este tramo, y aquí qué un rompe motor, cuidado ahí con el motor ahí está una zarza se va a enganchar en el dedo viñique y me la ha llevado menudo pelado macho en el guante oh, qué tramo más chulo hola, gracias hasta luego la verdad es que se nota que lo han arreglado un poco yepa, quita ahí esto sin arreglar tendría que seguir en destroza cuerpos ahí se nota que lo han arreglado un poquito yepa uff, qué duro es esto después de bajar todo aquello cuando te encuentras todo esto se te viene un poquito arriba al lado un rescado un rascón al cambio ahí ¿ahora qué? ups, saltito ¿ves? estos son los sitios donde hay que intentar no perder la inercia pero es difícil muy difícil no perder la inercia hay que sabérselo muy bien supongo que aquí en los locales se notará la diferencia uah, salto ahí porque sabiéndotelo llevas una buena inercia por cierto, ahora que hablo de locales menuda currada porque están todas las bajadas súper curradas vale, se acabó bueno bikers se terminó el tramo 5 y yo sin parar de hablar menuda reventada a ver qué ha tardado hora y 20 bueno primera vuelta hora 30 la segunda hora 20 se puede hacer entero en en el mountain bike incluso ir poniendo turbo si se quiere, se hace bien bueno bikers chao chao chicas y chicos nos vemos en el próximo vídeo si no estáis suscritos suscribiros por aquí en la carica esta que dejo aquí os suscribís y luego aquí os dejo un enlace al siguiente vídeo mío muy guapo que no os tenéis que perder siguiente vídeo chao chao suscribiros 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 chau chau no